Va, a ver cuánto va a hacer esto. Voy a perder un poco de vida al principio para bucearle al druida ese de abajo. Lo pondré aquí, ¿no? Este es el mejor spot o es este. No sé dónde cuál es el mejor spot de todos. Sabéis esto, ¿no? Esto cuanto menos vidas, o cuanto más vidas pierdas, más rápido ataca. Así que estoy dejándome la apuesta aquí para perder vida. Y mira, mira, ataca más rápido, ¿eh? Se nota, se nota. Vale, globos amarillos. Creo que parece ser que puede defenderlos. ¿O no? Voy a relajarme un poco, que él no puede perder vida. Que no tiene ninguna forma de recuperarlos. Yo sí, con este del medio. A ver si me cabe otro. Bueno, voy a dejarme que se me quite vida. No sé si poner otro ahora, ¿eh? Es que me gustaría perder un poco de vida. Sabéis, 100 está bastante bien, pero cuanto menos tenga mejor. 80 de vida, ¿eh? Nice. Eso es un gran porcentaje de velocidad de ataque. Y ahora necesito camuflados que se me cuelan. Creo que voy a perder aquí, ¿eh? No está ni siquiera cerca, baby. A tope de poder. He estado al límite. Vale, 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 ¿eh? 23 de vida. Esto tiene velocidad de ataque a muerte, ¿eh? Creo yo. Y vaya, ya va siendo hora, ¿no? De comprarme más vidas para mejorar este, al menos. Esto, bueno, me gustaría tener esto completado. Cada vida perdida, un porciento más de ahorra tendrás un 127% de locos y bufeado con esto. Y esto, el homeland, la velocidad de ataque va a ser una locura. Vale, voy a poner más. Bueno, voy a poner los cinco ya. Por aquí. No caben, ¿eh? Están gordos. Hay seis viendo. XD. Seis viendo para mí es algo fantástico, ¿eh? Me alegra mucho esos seis que me están viendo. Otro más. No sé ni cuántos llevo ahora. Vale, 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 vale. Voy a poner aquí también. Al pixel voy a ir. Ostras, son gordos, ¿eh? No caben. En serio, no caben los gordos estos. Bueno, bueno. Esto se me está llenando ya, ¿eh? A ver, aquí cabe. Aquí ya no. A ver, voy a poner esto y esto. Mejoro esto y esto. Esto y esto. Sí, creo que voy a pillarme el tier 5 del este. Para recuperar esas vidas perdidas. Está igual límite de perder otra vez. Me cago en. Es que necesito defensas, ¿eh? Se me están colando mucho. Se me están colando muchísimo, ¿eh? Necesito ya unas buenas defensas porque si no se me van a colar. Nada, creo que va a pillarme este, ¿eh? Y lo voy a poner en fuerte, ¿no? Porque cuanto más vida haga... Bueno, cuanto más vida tenga el globo, más vida quita. Así que voy a ponerlo en strong. Ah, el ingeniero para farmear, ¿eh? Buah, de locos. Las vidas, ¿eh? Ojo, cuidado que esto no se recarga tan rápido como creía. A ver si lo consigo. Creo que en la ronda 39 lo consigo, ¿eh? Así que tranquilo. 25 estaría 2 de vida. Vale, 48. Llego, ¿eh? Yo llego. Esto tarda un ratillo, pero... Hasta la ronda 40 creo que es suficiente tiempo. Full spamming, ¿eh? Full spamming. Creo que voy a vender y ya comprarme esto. Vamos a escorarle al chaval este. La primera... El primer perma, ya. Dos. Voy a poner la tercera mejora. Tres. Mira, puedo pillarme ya esto. Let's go. Ahora deberían volarse para atrás. Muchos. Buah, yo creo que superamos fácilmente... Ronda 45 o más. Esto lo pongo para hacer micro. Cositas. No sé si mandarle pads o thongs. Cuatro thongs. Ahí está todo guapo. Ya van nueve. Nueve, ojo, cuidado, ¿eh? Voy a poner esto para mejorarle a este. Bueno, este también tiene cinco, así que... Bueno. Ahí está. Y décimo ya. Ojo, cuidado. Ya está. Diez es el máximo. No se puede más. ¿Me puedes mandar 40 cerámicos? Vale. ¿Qué? Dale, lo defiende esto fácil. A ver, te va a mandar mal. Damn, 40 cerámicos, ¿eh? Es muchísimo. De locos. Mira, ahora voy a mexearme el Super Storm, creo yo. No le he dado. Ah, le he dado a este meca, bueno. El hitbox está muy mal, ¿eh? Ojo, cuidado que ya tiene tres. Y creo que con esto ya sería suficiente, ¿eh? Así que voy a vender todo esto, que no me hace falta. Esto no me hace falta, tío. Aquí viene. Vale. Pues ya está. Un poco limpio ahora, ¿eh? Se ve mejor así, limpio. Sin ninguno ahí. Vale, se lo he dado a este. Pero bueno, ¿cuánto dinero? Pero ya es 300.000. No está mal. No está mal. Y aquí ya no puedo hacer poco más, ¿eh? Esto está al máximo. Esto está al 4. Ojo, ronda 48. Yo en la ronda 49 te lo voy a tirar todo, ¿eh? Creo yo, para no ir a la 50 y solo que te mate el bat. Joder. ¿Habéis visto el hitbox? Sí le he dado al este. Y se lo he puesto a él. Oh, bien. Esto. La buena hitbox. Creo que lo he puesto bien, ¿eh? Vale. 5. Druidas en la ronda 50, ¿eh? Ojito. A ver si no se me crashea el juego como antes. Porque la crasheación del juego no me gusta nada, ¿eh? Ojo, ojo, ojo. ¿Esto cuándo llevo? 5. Vale. Ahora deberían ser 6. Ok. Ojo, ronda 49. Ay, ay, ay. Hola. Hola. Buenas. Estás a punto de ver una ronda 50 de druidas. Versus... Lo que sea que está haciendo el chaval este. Creo que es artillero... Supermono de Terminator. Y... Kumers. Que hacen... Kum. Tiran Kum blanco. Bueno, blanco no. Amarillo. Cuidado, cuidado que se te cuelen. Ole. Esa exterminación. Le tiro ya. Te voy a tirar ya, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Bueno, yo te voy a tirar todos los que tenga yo. Tírame todos los que puedas tú, porfa. ¿Puedes tirarme alguno que otro? Voy a poner esto aquí. Busteo. Busteo. Bueno, se me está petando. Bueno, 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 bueno. ¿Cómo se me peta, chaval? ¿Cómo se me peta? Ay, ay, ay. 3D FPS. Ojo, cuidado. Busteo aquí. Voy a hacer micro. Micro, micro, micro. No, no se ha puesto micro en todo. Bueno, creo que he ganado. Buf. Nice. He ganado porque los he realizado yo con el Super Storm de arriba. No, no, no. No, no, no. No, no.